Todo empezó hace 80 años en la edad media. Una joven y hermosa mujer que estaba muy enamorada de su prometido, contaba los días que faltaban para casarse. Su mayor anhelo es que pudieran vivir por siempre felices, amándose eternamente. Por fin, llegó el día en que se casaría. Se veía radiante ante el altar con su blanco vestido de novia. Pero, al pasar las horas, la novia se dio cuenta de lo que todos sospechaban. Su futuro esposo la había plantado en el altar. Luego, la novia descubrió que su prometido jamás se presentó. El tipo se había enamorado de su hermana. Al día siguiente, se casaron. Esa noche, la novia fantasma fue a su armario y se puso su vestido de novia. Bajó al sótano y encontró una enorme y filosa hacha. Caminó 13 aceras hasta la casa de su hermana. Su hermana y su esposo estaban dormidos en su cama. Pero jamás se imaginaron el terrible suceso. Cuando llegó la policía, la encontraron sentada en la mecedora junto a los cuerpos, meciéndose y sonriendo mientras tarareaba la marcha noxial. Luego, con horror, solo pudieron observar como de un salto se paraba de la mecedora y se lanzaba por la ventana. Lo que resultó en su muerte. La sepultaron con su vestido de novia justo en este cementerio. Y cada año, en el aniversario de esos horribles hechos, se levanta de la tumba y merodea entre las lápidas tarareando la marcha noxial. Y buscando más víctimas. Fin. Ay, yo pude haber narrado la historia mucho mejor. Además, olvidaste la parte más importante, que el aniversario de los horribles crímenes es esta noche.